¿Te quedaste dudas sobre este modelito? Hola, mi nombre es Rommel, el tornamesa, y una de las cosas que siempre uso para transmitir en vivo es este iRig Stream, aunque también existe una versión bastante delgadita y más barata que vendría a ser el iRig, deletreado como IRIG. Este es bastante práctico y sobre todo te ayudará bastante a perfeccionar el sonido de tus transmisiones en vivo en el canso o desees pinchar vinilos, lo que vendría a ser plataformas como Instagram, TikTok o simplemente grabarlo desde la fuente de poder que vendría a ser tu mixer. Este iRig por lo general cuesta unos 300 soles más o menos, mientras que el iRig normal que vendría a ser un larguito con entrada, prácticamente un plug grande, cuesta alrededor de los 100 soles, pero yo te recomiendo este, ¿por qué? Porque tiene la posibilidad de conectarse hasta dos fuentes RCA, es decir, el lado izquierdo y el lado derecho, en este caso el blanco y el rojo. Yo aquí tengo los cables, así que lo único que vamos a hacer es ponerlos. Y listo. Ahora, otra diferencia que encuentro dentro de este iRig es que puedes recurrir al nivel stream, o sea, regularle más o menos el volumen y además, y también poder subirle un poquito la ganancia al sonido. Y eso no es todo, también tenemos un loopback o un off, pero lo único malo es que sí, funciona a pilas. Y lamentablemente, pues sabemos que las pilas o las baterías vienen a gastar bastante rápido. Yo te recomiendo que utilices una y no estas. Estas las he puesto simplemente para salir el apuro en una presentación. Pero bueno, funcionan con dos pilas tipo normal y esto solamente se enciende cuando los conectas al dispositivo móvil. Y en la parte superior contamos con doble salida para los audífonos. Pero eso no es todo, también tenemos un puerto jack 3.5 que vendría a ser el que va conectado directamente a tu celular. Pero recordemos que los dispositivos actuales ya no cuentan con lo que vendría a ser el puerto jack 3.5, sino que le suman un puerto USB que tiene un montón de funciones dentro de tu terminal. Pero vayamos al punto, si es que no tienes un jack 3.5, yo te recomiendo utilizar estos adaptadores. Entonces, compra uno original y no vayas a comprar el más barato porque yo cometí prácticamente el error de conseguir uno que me costó 30 soles. Pero lo mejor será comprarlo en la misma marca o en el mismo lugar donde te vendieron el dispositivo móvil y así probarlo varias veces. Por ejemplo, este es de un iPhone y lo notarás porque es prácticamente más chiquito y más delgado que el que te lo venden, por ejemplo, en Coolbox. Y pues esto simplemente se conecta de esta manera y esto va directamente al dispositivo. En este caso yo tengo un celular aquí con puerto USB tipo C y lo vamos a conectar. En este caso todavía está en rojo porque las baterías están bajas, pero usualmente cuando tienes a conectarlo a tu terminal aparece un punto de color verde. Quiere decir que está óptimo y ya está listo para grabar. En el caso no grabes y lo desconectes automáticamente el dispositivo se apagará para así controlar el nivel de energía. Pero ahora te estarás preguntando, Rommel, ¿dónde van las dos fuentes de sonido? Pues esto va directamente a tu mixer o mezcladora en el caso hayas comprado desde una bastante económica hasta una bastante cara. Usualmente lo debes conectar en el master. Algunos tienen un puerto denominado ZON y otros tienen otro puerto denominado RECORD. Pero yo te recomiendo colocarlo en el master, nunca lo vayas a colocar donde sale la fuente de sonido porque si no todas tus mezclas se van a escuchar y habrá cierta interferencia en cómo se está escuchando tanto un disco que estás preparando y otro disco que todavía está en pausa o está y va a haber una manipulación horrible. Yo te recomiendo siempre que lo conectes en ZON o en master. Y una vez hecho esto, el sonido empezará a grabar y así es como funciona. ¡Gracias! Si te gustó este video, dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de los vinilos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!